Bien, ya estamos en el desarrollo del programa, señores, Revista 110, con el doctor Julio Y ya bien tempranito nos acompaña el ingeniero José Israel Cuello Bien, estamos con el ingeniero Cuello Y antes quisiera hacer un comentario frente a José Israel Porque en los treinta y pico de años que ya tenemos en televisión Parecía que lo habíamos visto todo, pero ahora resulta que a una persona que no conozco Que no sé quién es, todavía hoy no sé quién es Por lo que dice el mensaje de su, ¿cómo se llama? Lo que él me manda a decir es abogado Y ese señor está indignado por la posición que nosotros tenemos De apoyo a un gobierno de esta naturaleza No parece que es, y lo aclara muy bien Que él es un militante de ninguna de las tendencias políticas en el país Parece que es un patriota Que está indignado con la posición de nosotros Y por primera vez yo he recibido la invitación a un duelo Yo no sabía que esa situación estaba Que elija las armas y el lugar Y cuando me pongo a revisar No le he dicho, comienzo porque no sé quién es Por tanto no pude haberlo ofendido ¿Verdad? Solamente por lo que digo en el programa Soy reo de un duelo No tenía Esa es una experiencia que yo no la había vivido Imagínate tú Que yo no conozco Ah, que elija a los padrinos Y yo te voy a decir una cosa Yo no soy muy experto en armas de fuego Ni en espadas Pero Uno tiene que oírlo todo Así es que yo a él lo felicito por su firmeza En la lucha anticorrupción Porque parece que es La defensa del gobierno Que él considera que es lo peor que ha tenido este país Hay que ser guapo para defender este gobierno Perdóname Que hay que ser muy guapo para defender este gobierno Bueno, verdad que no, pero yo no soy guapo para irme a un duelo ¿Verdad? Además yo te voy a decir una cosa, José A mí me resulta muy fácil A mí me resulta muy fácil defender este gobierno Porque todos los gobiernos tienen sus luces y sus sombras Pero si yo fuera un Fafa Taveras O un Andrés L. Mateo Que tuviera ese material O Fernando Peña Yo hiciera un debate Con cualquiera Porque tengo suficientes elementos para demostrar Que con Catalina no me van a matar el gallo ¿Verdad? Podemos discutir todo Podemos discutir todo Y Volviendo al duelo ¿Verdad? Porque es el origen del asunto Quiero decirle que Que yo no soy muy guapo Yo no estoy dispuesto a que me hagan agujeros en mi cuerpo ¿Verdad? Yo lo felicito No sé Realmente no sé quién es No sé quién es Debe ser una Ya hay un fallo en lo que son las normas de convocatoria de un duelo formal Porque eso por lo menos en persona debe hacerse No sé Pero el asunto No es el que Hay cosas que yo no había vivido ¿Verdad? Un duelo Porque tú estás defendiendo una cosa indefendible Por tanto tenemos que matarnos por eso Y yo creo que yo le respeto a él Él no dice ¿Por quién tiene simpatía? Supongo que debe tenerla por alguien Supongo Entonces ese alguien Él me puede pasar y decirme ¿Quién es la figura Que en este momento Representa lo mejor para el país? Que a lo mejor él lo tiene Hoy mismo Por ejemplo El presidente Fernández Hace una Una Un pronunciamiento interesantísimo Y dice Que el país está en unas condiciones Y que no puede estar en manos de alguien Que no fuera presidente Que tiene que ser alguien con experiencia de la presidencia Entonces Él eliminó a Danilo Y se quedó él solo Por tanto Si Pólito no es candidato Y si Danilo él lo eliminó Entonces No hay que hacer más No hay que hacer elecciones Él mismo dice Hay que tener experiencia de Estado Y yo soy el único candidato Viable ahora Entonces No hay nada Tenemos muchas cosas Pero lo más importante Cuando una persona le niega en el primer empleo Le dicen Usted no tiene experiencia Bueno Vamos entonces Vamos entonces Hablar con el ingeniero Cuello Y El ingeniero Cuello Nos puede ayudar a definir un nombre Que se llama Se parece un poquito A lo de las AFP Que la gente ahorra toda la vida Para su vejez Pero ahora que estamos apresurados Debemos recurrir a estos fondos Urgentes Renta mínima universal La palabra universal Es que me saca de De aquí O sea Desarrolla ese tema Tú que Lo conoces mejor que yo Ya en España Se santificó Una ley Al respecto Y esas cosas Se pegan fácil Aquí hay aspectos De algunas rentas Mínimas universal Que con las ayudas Que se ofrece Por vía de la vicepresidencia A los Desamparados El peligro Es que la gente Se acomoda A la miseria Se acomoda A ese mínimo Hay que buscar Todavía Es posible Que la gente Busque trabajo Y lo encuentre Porque esa es la mejor forma De retribuir Al individuo El rendimiento Que tenga En un trabajo Naturalmente El que no puede Trabajar Merece Tener algo Que hay que vivir O de sobrevivir De todas maneras La idea Que se desarrolló La vez pasada Aquí en este programa Ha recibido Comentarios interesantes Al respecto Nadie La ha rebatido Porque hay una tendencia A que las cosas Se resuelvan En ese sentido Y es bueno Insistir En el tema El sistema De ahorro Desde un principio Se sabe Que conduce A que ese dinero Se vuelva A prácticamente Nada Ese dinero Se deposita Hoy Y cada día Tiene menos capacidad Adquisitiva Incluso la renta Que se acumula No es suficiente Para compensar La depreciación En su capacidad De compra De manera Que la posibilidad De que Se establezca Por ley La opción De cada uno De los depositantes De ese saobro Para pagar El inicial O una amortización Importante Hasta Hasta 100 mil pesos Por ejemplo Para Adquirir un apartamento Donde vivir Es una idea Que puede estudiarse Puede tener debilidades Hasta ahora Hasta ahora Nadie Nadie Le ha encontrado Una debilidad ¿Por qué? Porque se concretiza Ese ahorro En el sentido Más estricto De la palabra O más amplio De la palabra Se pone en concreto El ahorro Y además En vez de Depreciarse Se aprecia Con el tiempo Usted mete 100 mil pesos De avance Para una vivienda Hoy Y usted tiene Un valor Que todos los días Se Se crece En consecuencia La ruta Es inversa Mantiene eso En dinero Y el dinero Cada vez tiene Menos capacidad De compra Mete esos 100 mil pesos En una vivienda Y eso Cada día Tiene más valor Pero además Se dinamiza La construcción Que es uno De los elementos Más dinámicos De la vida Productiva Dominicana Que Necesita Un motor De arranque Rápido Tan pronto Pase la pandemia Esa sería Una posibilidad Indiscutible Hasta ahora Irrebatible Para Garantizar Que el ahorro Del Además Hay otro detalle Convierte La renta Que el individuo Está pagando En una miseria De vivienda En una pieza En una cuartería Por ahí Lo convierte En Ahorro Sistemático El pago Mensual De amortización E intereses Sobre esa deuda Se convierte En un ahorro Adicional Todo lo que sea Ahorro Convertido En construcción Es positivo Es saludable Por eso Insisto En el tema Esta semana En estos días El Gómez Casanova Ha dado un salto De nuevo Ha vuelto A ser postulado Por el PRD Hay que recordar Después de Amable Ariti ¿Verdad? Después de Amable Ariti Él es un modelo Un modelo Del Del Transfugismo Pero el tema Del ser humano Y la tierra Y sus capacidades De Destrucción Crea Permite desarrollar Algunas ideas El ser humano Del hombre Se diferencia De los otros elementos De la tierra En que además De tener movilidad Puede pensar El que puede pensar Puede acertar Como equivocarse Y además Tener intereses Defender Sus intereses Y es precisamente Eso lo que ha pasado Con el ser humano En la Ruta Equivocada Que conduce A la situación actual De destrucción Del medio ambiente La revolución Industrial Que comenzó En Tuvo su punto De arranque En Inglaterra A final Del siglo XVIII Condujo A la creación De las líneas De producción De la energía Sistemáticamente Servida Originalmente Originalmente La máquina De vapor Se alimentaba De leña Y de elementos Combustibles No tan dañinos Luego vino El carbón Luego vino El motor De combustible Interna Y en consecuencia El uso De los combustibles Fósiles En los combustibles Fósiles Tienen 200 años Produciendo Riqueza En el mundo Han sido Positivos En el desarrollo De la riqueza Universal Pero dañinos En el ambiente Varias veces He desarrollado La idea De que La tierra No tiene No recibe Riqueza De fuera Salvo La luz Del sol La luz Y la energía Del sol Que facilita Tanto La fotosíntesis O sea El desarrollo De las plantas Como La evaporación Del agua Y la garantía De la lluvia Cuando desciende Todo eso Lo produce El sol Y teniendo Esa disposición Teniendo ya Las tecnologías Para utilizar La energía solar Como energía De uso De uso Permanente Y convencional No hay necesidad De seguir Empleando Los combustibles Fósiles Ahí volvemos A aterrizar En Punta Catalina Que ahora Está tirando El polvillo Que se decía Que iba a tirar Y está haciendo Daño a la producción Agrícola De las zonas Circundantes Ahí hay un defecto De operación Porque si eso Está pasando Es porque Los elementos Que nos dieron Tener en cuenta Y se contrataron No se aplicaron Ese polvillo Se recoge Con unos Se para Con unos elementos Tecnológicos Muy Muy conocidos Ya hace más De 20 años Que se están Empleando En plantas De esa naturaleza O sea Algo que pudo Preverse Que se previó Que se contrató Que se pagó No se está Empleando Y yo Le alago el gusto A mi amigo Jaime Alisti De haber asumido La responsabilidad De salvar Esa inversión Realmente Esa planta No podía Tirarse a pérdida Dejarla ahí No Había que terminarlo Una inversión De esa magnitud Sea Válida Sea real O no real Tenga un componente De construcción Inmenso O no lo tenga No puede dejar De producir Tiene que producir Pero no puede hacer El daño Que está haciendo Ya De carácter Contaminante Emitiendo además Polvo Aparte de El compromiso Financiero Que el país Ha asumido Con sus Reservas Y con su Capacidad De endulgamiento El hombre En su capacidad De pensar En su capacidad De hacer También es Tiene capacidad De equivocarse Realmente Los resultados De la revolución Industrial El uso De los combustibles Fósiles Llegó a un tope Dañino Que hace más De 50 años Está debatiendo Cómo corregirlo Y las soluciones Están Existen Hay que aceptar La viabilidad De las soluciones Propuestas No hay que atrinquerarse No hay que atrinquerarse En problemas Como Lo que ha Acontecido En la República Dominicana De una inversión La mayor Que en toda Su historia Haya hecho El país En un proyecto Que la que haya Hecho Por vía estatal Y defender Las ultranzas No Eso fue un error Un error financiero Un error tecnológico Ahora es un error Con el que hay que Vivir Convivir Sencillamente Es como El que tiene Una tía loca El que tiene Una tía loca Tiene que vivir Con la tía loca No puede Perscindir De la tía loca No puede Matarla Sencillamente Hay que buscar Convivir Con ella Y eso Lo tiene Mucha gente El país Tiene Ese Ese error Como es Una virtud Lo que hizo AES En el único Contrato De compra De energía Bien hecho En el país Que se hizo En el gobierno De Hipólito Mejía Bajo la dirección De César Sánchez La corporación De electricidad O sea Tenemos que ver Que es bueno Que es malo Que es correcto ¿Qué ha significado Por ejemplo Aquella planta De San Pedro De Manmoriz Que se construyó Con Con llena electric Creo que fue Y que Y que tuvo Muchísimos años Pagándose Sin usarse Se le pagaba Por no trabajar ¿Qué ganó El país Con eso? Bueno Ya Está trabajando Produciendo Con gas natural Ya lo Ya lo está haciendo Y si no lo está Haciendo hoy Lo va a hacer mañana Pero hay que buscarle Solución A los problemas En el caso De Punta Catalina Ya se recibió Ya se firmó Un papel Diciendo Que está correcto Y no está Correcto No se terminó En todos sus detalles La construcción Comprometida Está emitiendo Polvos Dañinos Para la agricultura Y para la salud Humana Eso es verdad Aunque esté Produciendo energía Cara Pero está Produciendo energía Y es bueno Que produzca energía Pero debiera ser Más barata Y debe ajustarse El precio A la realidad Porque Ella puede Producir Y vender La energía Más barata De lo que La está vendiendo En estos días Están facturando A un precio Igual Al del mercado De sport Entonces ¿Dónde están Los factores Aparte de Producir En términos De economía Que compensen La inversión Eso hay que decirlo Hay que reiterarlo Que se molesten Que se molesten Pero Hay que Hay que tomar Las cosas seriamente Coyentric Con error Que hay dolo Ese es otro problema El dolo Se resuelve En los tribunales Pero los tribunales No siguen para nada Pero mientras tanto El error El dolo Se está pagando Doblemente Se pagó Doblemente Durante mucho tiempo De todas maneras El mundo Ahora mismo Se está Parcelando En tres aspectos Pero Con pena Hay que decir Que el señor Trump Ha fracasado Como gobernante Con pena Hay que decirlo Porque La nación norteamericana Merece mucho Respeto Merece mucha admiración Una nación Construida por Colonos Ingleses Que Se independizaron Y se creó Y se constituyó En una gran nación Esa nación Tiene Las mejores universidades Del mundo La mayor cantidad De universidades Buenas del mundo Tiene muchos talentos Muchas capacidades Y está mal gobernada El señor Trump Fracasó En el manejo De la pandemia Un millón De muertos No debió producirse En Estados Unidos Aunque ahora digan Aunque ahora digan Que se murieron Los que se murieron Fueron Digo un millón No Perdón 100 mil muertos No No tiene por qué Haberse producido En Estados Unidos Aunque ahora digan Que los muertos Fueron En un 50% Ancianos Los ancianos No tenían por qué Morir de esa manera Todos debemos morir Todos vamos a morir Un día Pero eso De morir De masa Como se moría En Alemania Y Italia Por ser judío No tiene sentido Ni debe producirse Pero si el señor Trump Fracasó En el manejo De la pandemia Y ahora Fracasa En el manejo De una crisis De carácter racial El señor Trump Es un fracasado Como gobernador Porque gobernar Es arbitrar Gobernar Es lograr La paz Y el crecimiento Y el desarrollo Esa es la preocupación Que tenemos hoy Con nuestros Tres candidatos Posibles El señor Leónel Fernández Está arbitrando Una solución Entre el Candidato del gobierno Y el candidato De la oposición Que no ha hecho Oposición nunca Simplemente Está recogiendo Como un Backstop Las bolas Que se van Acumulando Los errores Del gobierno A favor suyo Sin decir Qué va Él a hacer Y cómo Lo va a hacer Que no sea Una repetidera De monsergas Ya Gastadas Sobre Cosas Que hoy Tienen soluciones Incorrectas Incompletas Pero que Él no propone Como nuevas Y un Candidato Presidencial Del gobierno Que ha sacado De abajo La pandemia Y ha recuperado Un poco La capacidad De competir Pero realmente Las propuestas Son débiles Son muy débiles Ninguna razón Dice que Deben reiterarse Las aspiraciones La negativa Institucional Para las Reelecciones Es una Es un Elemento Si se quiere Compulsivo Para evitar La perpetuación En el poder Es necesario Que las Nuevas Generaciones Accedan Al poder No es Posible Que el País Siga Manejándose Con líderes Ya De 20 Años De ejercicio Político De eso Nos quejamos Desde la Era de Tobillo Y seguimos Reiterando Esas Mismas Situaciones Pero Esos son Los tres Candidatos Que hay Uno De esos Tres Va a Ganar Uno De esos Tres El 16 Agosto Se va A juramentar Con uno De esos Tres Habrá Que Convivir Pero El debate Ha permitido Determinar Qué Virtudes Tiene El debate Del ejercicio De la Política Qué Virtudes Tiene Cada Uno De los Que optan Por el Poder Hoy Esa frase De Del Señor Romayera Antes De que Se Cogiera Candela Estados Unidos Completo Dice Tenéis Que Vengaros Y Dominar Está Traducido Al Español De Madrid Dicho Por Tenéis Que Tomar Venganza Y Dominar Que Ha Conducido A que Muchísima Gente Ha Dicho Lo Contrario Hay Policías Hincándose Frente A Las Masas Lo Que No Es Un Buen Síntoma Tampoco Porque La Turba No Puede Gobernar En Ningún Sitio La Turba Ha Gobernar Bien La Turba Desorganiza Destruye Desbasta Pero No Construye Pero ¿Quién Desató La Turba? Desató Un Crimen Se Ha Podido Establecer Que Esas Dos Gente Fueron Compañeros De Trabajo Durante 17 Años En Un Bar De Origen Latinoamericano En La Misma Ciudad De Manera Que Fue Una Garata Personal Que Se Tenía Entre Ellos Que Permitió A Este Señor Asfixiar A Otro Tal Vez Ni siquiera Por carácter Racial Pero Si con Desprecio Racial Evidente Creía Que Tenía Bajo Su Rodilla Un Ser Inferior Un Ser Distinto Que Podría Matarse Como Una Cucaracha Y Lo Mató La Calificación Hecha Por la Policía Parcial En Tercer Grado No Un Crimen De Primer Grado Fue Un Asesinato Y si Como Tal Se Hubiese Asumido Desde Un principio Esa Convulsión Que Está Viviendo Estados Unidos Hoy Que Es Dañina Para Esa Sociedad Y Para El Mundo Es Dañina Porque Destruye Propiedades Destruye Riqueza No Construye Nada Pero Construye Ideas Es Una Alarma Frente A la Discriminación Racial Que Está En El Alma De La Sociedad Norteamericana Hay Que Decir Que Los Norteamericanos De Hoy No Son Culpables De Los Delitos De Ayer Que Con La Esclavitud Conllevaron El Conflicto Racial Pero La Sociedad Norteamericana Ha 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 Estilo Y Ser Una Sociedad Bid Racial Harmónica Que Puede Ser Puede Existir Debe Ser La Mezcla Racial En los Estados Unidos Mínima No No Se Ha Tenido La Virtud Que Ha Tenido Otros Países Con Orígenes Semejantes Como Todos Los Que Fueron Hijo De La Conquista De América Por Parte De Europa De Establecer El Mulataje Como Una Manera De Vivir Podemos Ser Mulatos En Las Ideas En La raza En Los Conceptos Y Tener Los Valores De De Las Razas Distintas La 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 Fuerza Del Negro La Fuerza Del Africano Y El Talento Del Inglés Es Posible Tenerlos Juntos Es Posible Que Convivan Pero Estados Unidos Ha Perdió 200 Años En La Capacidad De Mulatearse Y De Ser Menos Blancos Y Menos Negros Hoy Es Triste A Lo Que Ha Conducido El Señor Trump A Estados Unidos Es Muy Triste Es Muy Doloroso Es Muy Dramático Cómo Es Posible Que Esa Sociedad Hoy Está Teniendo Pleitos Primitivos En La Calle Alrededor De Temas Que El Mundo Ha Dirimido Ya Permanentemente Sobre La Convivencia La Declaración Universal De Los Derechos Del Hombre Fue Proclamada Originalmente En La Revolución Francesa Fue Ratificada En La Segunda Conferencia De Naciones Unidas Que Se Celebró En París En 1946 Fue Aceptada Por Países Que Ya Eran Miembros De Esa Organización Y Aceptada Por Cada Uno De Los Que Se Ha Escrito Posteriormente Pero Ya No Se Cumple Igual En Todas Partes Los Derechos Son Iguales Para Todos Los Seres Humanos Y El Derecho A La Vida Hay Que Respetar Ese Señor Cometió Un Asesinato Y Ese Asesinato Ha Dese Estado Por Un Mal Manejo Político Desde El Poder Una Situación Crítica En Estados Unidos Y Para Donde Vaya Estados Unidos En Esta Crisis Múltiple Que Está Viviendo La Humanidad Puede Conducir A Que Nosotros Y Muchos Otros Países Sean Afectados Más Allá De Lo Que La Pandemia Ya Ha Afectado A Nuestra Vida Gracias Julito Si hay Algún Tema Más Que Tú Quisieras Creo Que Creo Que Ayer Se Dijo El El Viernes Se Dijo Algo Acerca De Del Hombre Como Como Elemento De De Contamina Como Principal Elemento De Daño Del Medio Ambiente Si Bueno Ya Hablando De La Revolución Industrial Y De Ahí Usted Fue El Asunto Ahí Está La Idea Del Hombre Dañando El Medio ¿Qué Ha Pasado? Que los Intereses Creados Han Impedido Que La Transformación Tecnológica Viable No se Haya Tomado Tan Sencillo Como Eso Los Los Dueños De 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 Generación Eléctrica Mundial Han Vetado La Posibilidad De Que El Hombre Viva En Un Ambiente Mejor Con Los Recursos De La Tecnología Más Moderna ¿Tú Consideras Que La Pandemia Las Elecciones En República Dominicana En Estados Unidos La Lucha Por Una Hegemonía Con China Que Eso Es lo Que Subyace Ahí Todos Los Días Con El Presidente Donald Trump Ahora Mismo Él Tiene Convocado Y Pospuso Ayer Un Grupo Del G7 Que Todo El Mundo Sabe Que Es de Grata Recordación Para La Apertura De Los Mercados De 1975 Pero Realmente En El Orden De Prioridades ¿Tú Entiendes Que Cada Cosa Está En Su Correcto Lugar O Hay Algunas De Esas Cosas Que Se Han Colocado En Primer Plano Sin Estarlo No En Este Momento Nada Está En Su Lugar El Mundo Vive Una Convulsión Muy Dramática El Mundo Vive Una Pandemia Y Al Mismo Tiempo Una Crisis Social Y Política En Lo Que Es La Cabeza De La Humanidad Hoy Cuando Tú Te Refieres A Que Estados Unidos Tiene Las Principales Universidades Del Mundo Cuando Tú Entiendes Que La Concentración De Talentos De Recursos De Es Determinante Para El Desarrollo De Toda La Humanidad Tú Tienes Que Pensar Que Una Convulsión De La Naturaleza Que Es Tan Primitiva Que Tiene Hoy Estados Unidos Por Un Mal Manejo De La Gobernanza Afecta A Todos Así Como Estados Unidos Es Capaz De Desarrollos Sobre Humanidad Cuando Derrama Desastres Derrama Cosas Muy Grave Estados Unidos Creó La Bomba Atómica Y Utilizó La Bomba Atómica Y reiteró El uso De la Bomba Atómica Después De La Primera Eso Es Un Uso Que Tuvo La Virtud De Terminar La Segunda Guerra Mundial Prácticamente Le Puso Punto Y Aparte A Segunda Guerra Mundial Pero Con Una Amenaza Terrible De Destrucción La Energía Nuclear Un gran Descubrimiento Una Gran Potencialidad Para el Crecimiento Económico Ha sido Dañina Para la Sociedad Los efectos De Chernobyl Los efectos De las Plantas Que en Estados Unidos Han Fracasado Los efectos En Japón De Una Como Consecuencia De Un Tsunami Sobre Una Planta Perfectamente Instalada De Carácter Nuclear Hacen Pensar Que Esa Energía No Puede No La Ha Sabido Administrar Adecuadamente El Ser Humano No La Ha Podido Administrar Adecuadamente Entonces Estados Unidos Convulso Es Una Situación Que Afecta A Humanidad Completa Estados Unidos Mal Gobernado Es Una Cosa Que Afecta A Toda La Sociedad Mundial La Inmadurez De Ese Señor Trump Daría Prácticamente Daría Elementos Para Invalidarlo Hay Una Hay Una Figura Hay Una Figura Jurídica Que Se Aplica A Los Viejos Que No Son Capaces De Administrar Su Propia Fortuna Y Los Hijos No Y Es La Interdicción Es La Figura Jurídica Que No Permite Que Le Quita Al Anciano La Posibilidad De Administrar Su Propia Riqueza Porque Sería Un Interdicto Con Respecto Al Poder En Estados Unidos Si Si Él Tiene Elementos Ya Elementos Que Permiten Utilizar Esa Figura O Si Cuando Una Familia Lleva El Caso De Su Padre De Su Abuelo Forjador De Una Fortuna Para Decir Ya No Está En Condiciones De Administrar Eso Y Pedimos Que Siga Viviendo Pero Que No Pueda Tomar Decisiones Bajo Ninguna Forma Sobre Bienes Materiales Aquí Aquí El Paso Por La Tierra Y Se Le Declara Interdicto Existe En Estados Unidos Algo Que Que Pueda Ir Un Partido O El Mismo Pueblo Y Decir Ese Señor No Está Capacitado Para Manejar Los Bienes Y El Poder En Estados Unidos Yo No sé Si La figura Existe En Estados Unidos En términos Jurídicos Pero En Términos Políticos Están Creadas Las Condiciones Para Que Pero La Interpelación Famosa De Nixon Aunque No Haya Sido Por Incapacidad De Poder Fue Porque Cometió Hechos Que No Lo Hacían Digno De Desempeñar El Cargo Exactamente Hay Otra Figura Jurídica Que La Interpelación Si Se Ha Intentado Con Él Pero Ahora Hay Más Elementos Para Tenerlo En Cuenta Bueno Él Va A Ir A Las Elecciones Piensa Que Puede Ser Candidato Republicano Todavía En Las Elecciones De Noviembre Que Está Muy Próximo Y Naturalmente El Voto Es El Elemento Fundamental De La Sociedad Existente Para Determinar La Capacidad De Seguir O No Seguir Gobernante Bueno Los Daños Que Está Haciendo Su Incapacidad Como Gobernante Puede Que Acelere Un Que Es Necesario Que Es Inminente Abrir Los Daños Que Está Supliendo La Economía Y La Sociedad Norteamericana Bajo El Mandato De Este Señor Hacen Efectos Sobre Toda La Humanidad Hacen Daño Sobre Toda La Humanidad Haber Rondo Los Criterios De De Globalización De La Economía Mundial Es Tan Naturales Como La Existencia Más Del Hombre Es Una Cosa Es Una Cosa Realmente Incomprensible No Es No Es Necesario Ser Muy Inteligente Muy Sabio Para Entender La Virtud De La Globalización De Que Los La Posibilidad De Intercambio Entre Los Hombres Sea Plena Que Daño Hace Eso Ha Perdido Estados Unidos Posibilidad De Desarrollo Porque China Se Desarroye Señor Si Estados Unidos Tenía Pleno Empleo Antes De La Pandemia Y Hoy Está Desempleado En Un Nivel Desconocido Desde La Segunda Guerra Mundial O Desde La Gran Depresión De Los Años Treinta Naturalmente Hay Muchos Desempleo Hoy Hijo De La Pandemia Que Se Recupera Tan Pronto Pase La Pandemia Que Felizmente Está Pasando A Un Segundo Plano Ya Pero El Manejo De Esa Pandemia En Estados Unidos Coloca A Trump Con 100.000 Muertos De 100.000 Bueno Si le salen 100.000 Le dan Una Carrera Grande No Tiene Que Salir El Punto Con Uno Que Le salga Ya es Suficiente Bien José Israel Cuello Gracias Por Estar De Nuevo Tratando Nuestros Temas La Gente Se Cautiva Con Esas Cosas Y He Querido Complacer A Un Grupo Aunque Otros Preferirían Que Se Discutan Esos Temas Pero Hay Alguien Que Dice Déjalo Hablar Y Yo Creo Que Es Así Cualquier Interrupción Puede Romper El Hilo De Algo Interesante Como Es El Caso De La Visión De Ese Gran Estado Que Es Estados Unidos Que Se Merece Un Mejor Gobernante Y Una Mejor Gobernanza Gracias José Vamos a Hacer Una Pausa Porque Tenemos Una Cantidad De Noticias Y Señalamientos Que Haremos Después Que Les Recordemos Que Esa Modalidad De Llevar Hasta Su Destino Instalado Donde Quiera Que Este LIR Comercial Le Lleva Sus Muebles Sus Electrodomésticos A Donde Usted Le Señale No No Importa Que Este O No Este Una Tienda De LIR En Esa Ciudad Para Hacer Eso Hay Que Tener La Presencia Nacional Como La Tiene LIR Comercial LIR Que Les Recuerda Que Pueden Desde Cualquier Sucursal Desde Cualquier Tienda De LIR Usted Puede Enviar A Cualquier Punto Del País El Mueble Electrodoméstico O El Equipo Que Necesite Problemas Madre Su Padre Alguien De Su Familia Simplemente Algo Que De Emergencia Tiene Que Estar En Un Lugar En Un Momento Determinado LIR Puede Hacerlo Vaya A Cualquiera De Sus Tiendas Y Busque Los Especiales Y Las Facilidades De LIR Comercial Tenemos Un Mensaje El Consejo Nacional Para Reglamentación Y Fomento De La Industria Lechera Nos Estuvo Celebrando El Día Internacional De La Leche Y Precisamente Consejo Nacional De Fomento De Industria Lechera Conaleche Brindó La Celebración Aprovechando Para Donar Miles De Litros De Leche A Organizaciones Que Luchan Contra El COVID-19 Y Serán Distribuidos Por Sus Miembros Un Documento Indica Que El Evento Contó Con La Presencia Del Ministro De Agricultura Osmar Benítez Quien Además Es Presidente De Conaleche Así Como Otros Miembros De Su Consejo Directivo Arnaldo Gómez Director De La Institución Resalta La Labor Para Prevenir El Coronavirus Que Realizan Los Organismos Que Recibieron Los Donativos Agradeció En Nombre De Los Productores Lácteos Dominicanos Y El País El Esfuerzo Y Trabajo Constante De Ellos Vamos A Escucharlo A Ver Si Se La Celebración Del Día Mundial De La Leche La Leche Es El Primer Alimento Esencial En La Vida De Los Seres Humanos Porque Precisamente Cuando Una Madre Nos Trae Al Mundo El Primer Alimento Que Tiene Para Entregarnos Es La Leche Los Seres Humanos Avanzaron Y Para Atender El Caso De La Popación Que Crecía Pues Se Identificó Que La Leche De Laca Pues Era Un Subituto Por Excelencia Muy Buena Para La Nutrición De Los Humanos De La Humanidad Y Por Eso La Leche Es Uno De Los Alimentos Que Mejora Aporta A La Salud Y Al Desarrollo De Nosotros Los Seres Humanos En El Día Mundial De La Leche El Gobierno Sigue Trabajando Por Ganaderos De Todo El País Atendiendo En La Medida De La Posibilidad De Sus Necesidades Pero También Nosotros Un País Que Está Viviendo Como Lo Está Viviendo El Mundo Una Situción De Salud Pública A Nivel Mundial También Hemos Querido Con Con Leche Consejo Nacional De Leche Hemos Querido También Hacer Un A A Esos Sacrificados Dominicanos Pobres Y Mujeres Que Han Estado Dedicando Sus Horas Sus Días A Ayudarnos A Manejar El Tema Del Coronavirus Bien Seguimos Entonces Gracias a Con Leche Por Esa Celebración Vamos A Decirles Igualmente Que General De Seguros Atiende A sus Asegurados Las 24 Horas Del Día Y Usted Puede Andar Tranquilamente Seguro Con General De Seguros Los Expertos En Manejo De Riesgos Avenida Sarasota 39 Y Oficinas En Diferentes Puntos Del País 809 535 88 88 Bien Quisiera Recordarles A los Habitantes De Santo Domingo Oeste Que el Centro De Atención Primaria Siglo 21 Está Abierto Plenamente Con Todos Sus Elementos De Diagnóstico Adicional Laboratorio Imágenes Con Diálisis Siglo 21 Para Los Afiliados A Senasa Contributivo Y Subsidiado Humano Universal Y APS APS Y PALIC Y PALIC De manera que Ellos No Rechazan Los Servicios Atienden Y le dan Servicio A todos sus Afiliados Con mucho gusto Y Sin ningún Tipo de Problema Aproveche Que los Hospitales del Estado Están Ocupándose De Las Enfermedades Pandémicas Bien Señores Vamos a Hacer una Pausa Y Regresamos De Inmediato De